Los autores de mi fábrica de tus chitos Te voy a ser sincero como el lobo con la luna llena Amante para mi no es un problema Solo que yo Tengo miedo de volverme a enamorar Yo también he sufrido Tengo miedo de volverme a enamorar Pero lo haré contigo Tengo, tengo miedo de volverme a enamorar Volver a ser herido Tengo, tengo miedo de volverme a enamorar Pero apostaré por ti si tú apuestas conmigo Si tú apuestas conmigo ganarás, ganarás Si tú peleas conmigo ganarás, ganarás Si tú peleas conmigo ganarás, ganarás Si compitas conmigo ganarás, ganarás Para que me chistes si tú sabes que son fuertes Las ganas de tenerte Yo apostaré por ti contigo hasta mi suerte Apostaré por ti la única vida que tengo Mi corazón, mis pensamientos, todos mis sueños Apostaré por ti todas mis metas, mis besos Mis caricias, mi libertad y mi confianza Apostaré hasta mi alma si tú avanzas Es más, te propongo matrimonio por si no te alcanzas Tengo miedo de volverme a enamorar Yo también te he sufrido Tengo miedo de volverme a enamorar Pero lo haré contigo Tengo, tengo miedo de volverme a enamorar Volver a ser herido Tengo, tengo miedo de volverme a enamorar Pero apostaré por ti si tú apuestas conmigo Tú me enamoras, me enamoras, me enamoras Tú me enamoras, me enamoras, me enamoras Tú sabes que a mí no me gusta dos, me es solo Yo sé que a ti no te gusta dos, me es solo Tú me enamoras, me enamoras, me enamoras Tú me enamoras, me enamoras, me enamoras Tú sabes que a mí no me gusta dos, me es solo Yo sé que a ti no te gusta dos, me es solo Si tú apuestas conmigo ganarás, ganarás, si tú peleas conmigo ganarás, ganarás Si tú peleas conmigo ganarás, ganarás, si compitas conmigo ganarás ¿Cómo lo mueve? Mata, es que te atrapa y le encanta Cuando la ven bailar se saca, ya no le gusta, le encanta Cuando lo mueve mata, es que te atrapa y le encanta Cuando la ven bailar se saca, ya no le gusta, le encanta Cuando lo mueve mata, es que te atrapa y le encanta Mientras se escucha algún momento se toca Se toma un trago pa' quedarse en su nota No quiere a nadie, ella prefiere estar sola A veces me dice que solo es mía, se pone suelta con mi melodía Yo le cumplí con todo lo que pedía Porque ya sabía que cuando lo mueve mata, es que te atrapa y le encanta Cuando la ven bailar se saca, ya no le gusta y le encanta Cuando lo mueve mata, es que te atrapa y le encanta Cuando la ven bailar se saca, ya no le gusta, le encanta Cuando lo mueve mata Otra vez, cuídate la buena Con el carnet se queda Tienes que verla bien loca, se muerde la boca Mientras se escucha algún momento se toca Se toma un trago pa' quedarse en su nota No quiere a nadie, ella prefiere estar sola A veces me dice que solo es mía, se pone suelta con mi melodía Yo le cumplí con todo lo que pedía Porque ya sabía que cuando lo mueve mata, es que te atrapa y le encanta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!